Ok, ok, por aquí nos están pidiendo algo de rancherita, dice, para bailar pegadito. Ok, vamos a olvidar este bonito tema, a ver cómo nos sale. Dice más o menos de la siguiente manera. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. No te olvides de cada día, te extraño más. Las noches sin ti. A gran alma es olvidar. A veces he estado a punto de irte a buscar. Y una cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si viera Y yo como te recuerdo Si a tus ojos me veo Y pido a Dios que muera Si viera Y yo como te recuerdo Si a tus ojos me veo Si viera Si viera Y pido a Dios Que escuches esta canción Si viera Y yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Yo como te recuerdo Y yo como te recuerdo